Yo soy pediatra y sobre todo trabajo en el primer nivel. Nosotros sabemos la importancia de la primera infancia y de los primeros años de vida, incluida la etapa intraútero, por lo tanto sabemos lo primordial que es el desarrollo de los niños en todo ese proceso. Es importante vigilar el desarrollo de los niños menores de 5 años porque nosotros sabemos que nos permite una intervención oportuna de ese niño, poder mejorar el pronóstico de ese niño a largo plazo. La detección precoz es como el pilar y es el objetivo primordial de nosotros. Hoy UNICEF ha acompañado esta implementación a través de la donación de materiales que van a permitir a los profesionales de poder aplicar esta guía, va a permitir poder hacer el seguimiento y la atención de todos los niños y niñas del país, especialmente aquellos más vulnerables. El kit que aporta UNICEF nos vino como muy bien porque nos permite utilizar esto que estuvimos mencionando, utilizar la guía. ¿Por qué? Porque el kit tiene un material didáctico que contiene como varios elementos para poder aplicar esa guía. Contiene, por ejemplo, un zonajero que nos permite valorar la audición del niño, la aprehensión del niño. Contiene cubos que para el niño más grande es lo que típicamente les preguntamos si arma torres, ¿no? De cuántos cubos y eso nos permite valorar la coordinación del niño. Tiene un espejo que tiene que ver con la reacción del niño, una pelotita con un hilo que es como para el seguimiento ocular del niño. Cuenta también con lápices, que bueno, eso está muy bueno porque para el niño más grande ya nos permite ver el inicio del uso del lápiz ya en el garabateo o luego en la figura humana. Y la familia juega un rol fundamental. Imagínense que la importancia de los papás está en que se ha visto que en un 60% de las alteraciones del desarrollo la inquietud surge de los papás. Entonces es como muy gratificante, uno va viendo la evolución, ve también que si pudo intervenir precozmente en algunas cosas el niño logra avances. Entonces todo ese proceso de continuidad me parece que le da como a uno esa satisfacción del trabajo que está haciendo.